Hola a todos y todas, muy buenas tardes ya, siendo el mediodía. Les doy la bienvenida a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión que estamos haciendo relacionada al Magíster de Escritura Narrativa que está lanzando la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto VIII. Un Magíster que ya están abiertas las postulaciones, que va a inaugurarse el próximo año y donde está realmente enfocado en formar escritores profesionales y técnicas narrativas y de escritura, sobre todo fijado en el tema de no ficción, en la narrativa de no ficción, para poder contar la realidad y poder contar las cosas que están sucediendo y armar historias y productos editoriales a partir de ellas. En esta oportunidad nos encontramos con Alejandra Matos, una reconocida periodista chilena con harta trayectoria en periodismo e investigación. Hoy la podemos ver en el programa de la red Pauta Libre, como una de las panelistas estables del programa, pero bueno, ella tiene una larga trayectoria participando en medios y haciendo investigaciones, publicando libros, también ella es escritora. Y bueno, en esta oportunidad vamos a poder conversar con ella respecto a las metodologías para poder construir historias a partir de datos reales, a partir de lo que está sucediendo, sobre todo a partir de la investigación periodística y cómo construir piezas narrativas a partir de ellas. O sea, pensando en que la investigación no siempre son puros datos, no solamente es información dura, hay historias detrás de ellas. Y bueno, Alejandra es una de las grandes exponentes a nivel nacional en esa materia. Y bueno, ella también es profesora del Magister, va a estar a cargo de un taller para el programa, para el primer semestre del próximo año, en los módulos de investigación. Alejandra, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ti. Bueno, Alejandra, bueno, lo que me interesaría como partir hablando respecto a tu trabajo. O sea, has hecho, has publicado en distintos medios desde hace mucho tiempo. Has participado, estuviste en los 80 en la revista Hoy, en la Radio Nuevo Mundo, la revista Promo de Pincel, el Diario La Época, La Nación, La Tercera también. Tuviste varios proyectos que tuvieron mucho impacto, como en La Nación Domingo, en Plan B, que fue una revista que a principios de los 2000 tuvo harto impacto en la agenda y que fue parte del equipo fundador de ese proyecto. Pero a la vez también has desarrollado harto tu carrera con escritura, con trabajos de investigación de largo aliento y que han terminado en libros también de mucho impacto y con mucha, con bien potentes, tanto en historia y en la investigación que hay detrás. O sea, no son solamente contar una historia, sino que hay todo un trabajo atrás de búsqueda de archivos, de búsqueda de fuentes. Y me gustaría que empezáramos a hablar de eso. O sea, partiendo como, ¿cómo se arma una historia a partir de la investigación? ¿Cómo tú eliges las historias para poder desarrollarlas y cómo empiezas a planificarla para poder armar un producto narrativo que además tenga el peso y el sustento a partir de datos reales? Bueno, tal como tú señalas, es una decisión que hay que tomar a priori, porque es muy difícil una vez que uno ha reporteado una historia con un fin informativo, por ejemplo, un dato específico para una noticia informativa. A la hora de escribir, decir, voy a convertir esto en una historia y no tengo los datos y entonces hay la tentación de inventar, está a la mano. Entonces, creo que la, yo creo que es mucho más preciso, si uno lo mira desde el punto de vista de la obligación periodística de veracidad, es mucho más preciso reportear hechos y emociones que solo reportear hechos, porque los seres humanos, a pesar de lo que se creía en el siglo XVII o XVIII, el ser humano no tiene un cerebro como un computador que se maneje o se distingue, el cerebro no distingue emoción de hechos. Y en los seres humanos nos comportamos e interactuamos combinando las dos cosas. Pero la tradición periodística inicialmente del siglo XX intentó, yo creo que de alguna manera asimilar el método científico y desagregar los datos de lo que llamamos historias, que es lo que yo llamo reporteo de emociones. Con un afán de darle veracidad y objetividad a la información. Pero esta decisión de escindir es artificial. Y eso es lo que a mí me motiva para investigar las historias. Porque creo que, por ejemplo, en cualquier decisión política que tiene una influencia pública, los presidentes, las autoridades, no son computadores que tienen una entrada de datos y sale un resultado solamente sobre la base de datos. Es más, es muy probable que no sea así. Lo más probable es que las decisiones se justifican con los datos, pero las decisiones están fuertemente motivadas por datos, por biografía, por emociones, por rivalidades, por conflictos, que son lo que constituye la historia. Y a mí me parece que no dar cuenta de eso es contar la mitad o muy parcialmente la realidad. ¿Y cómo haces tú para seleccionar esas historias? Por ejemplo, Doña Lucía, un libro que publicaste en 2013, que es una... No sé si es una biografía, pero sí, un perfil, un perfil de Lucía Iriart, de la viuda del dictador Augusto Pinochet. Un trabajo súper acabado que presenta no solamente los datos, o no solamente los datos biográficos de una persona, sino que además también busca ir más allá, construir a un personaje y situarlo también dentro de un contexto, dentro de una historia, sus personajes, sus contradicciones también. ¿Cómo surge un proyecto como ese, también de un personaje sobre el cual ya se ha dicho tanto? ¿Cómo surge ese camino de poder buscar un personaje de repente que ya es bastante conocido, pero contar algo nuevo, algo fresco? ¿Cómo desentrañar una historia mucho más allá de un perfil público? Bueno, la historia, como he contado otras veces, es cosa de escribir un libro sobre Lucía Iriart, se le ocurrió a Andrea Palet, que me lo sugirió en una fiesta. Y claro, mi primera aproximación al tema fue más o menos lo que tú dices, ¿no? Que es un personaje público conocido, bastante extravagante desde el punto de vista de lo que conocíamos de ella. Y mi duda con el proyecto era no construir o no hacer un trabajo sobre la base de la extravagancia, que es mucha y jugosa, pero que uno puede resumir en un reportaje de tres páginas o un poquito más. Pero para un libro necesitas un personaje con profundidad, como dices, con contradicciones. No en blanco y negro, sino que complejo, como somos todos los seres humanos. Pero para construir una biografía y abordar esa complejidad, ese ser humano además tiene que haber tenido poder, en este caso en particular. Si era la biografía de la esposa de Pinochet, que tenía un reinado doméstico solamente, digamos, no lo descarto como proyecto que alguien hubiera querido hacer, pero a mí no me hubiera interesado. Entonces, lo primero fue hacer un pre-reporteo para responder, intentar responder esa pregunta. ¿Tuvo o no tuvo poder? Más allá del ámbito doméstico, ¿tuvo poder en el ámbito público? Y rápidamente, digamos, por lo menos hipotetizar que sí había tenido con el poder público. Pero en realidad para mí se convirtió en un proyecto cuando entrevisté a una persona que había hecho una genealogía de la familia Iriarte. Una cosa muy rara que existe en Chile. Y entonces, en esta genealogía, este investigador me contó que los ancestros de Lucid Iriarte habían estado en la Revolución Francesa y que algunas de sus primas, con las que él no había podido, digamos, hablar para su proyecto porque no querían, habían sido prisioneras políticas durante la dictadura. Y entonces ahí tú encuentras una gran contradicción entre la imagen pública o el discurso público de Lucid Iriarte y su vida. Y ahí, claro, ahí uno toma la decisión de que vas a reportear cómo esta descendiente de los luchadores por la libertad, la igualdad y la fraternidad en Francia termina convertida en la esposa de uno de los dictadores más famosos del mundo por su crueldad. Y, digamos, ahí la dificultad es, claro, no embelezarse con, porque es súper sabroso como el título, ¿no? Pero tratar honestamente de encontrar esas raíces. Todos algún día fuimos niños, todos fuimos niñas. Y cuando eres niño o niña, tu camino todavía no se ha marcado. No hay destino, en mi opinión. Hay circunstancias. Entonces, fui a reportear esas circunstancias, pero como ya sabía lo que quería hacer, la circunstancia no era solo donde nació, donde se crió, sino cómo era, cómo era como amiga, cómo se manifestó en su infancia, cuál era la relación con su padre y su madre. Sabemos que, por lo que nos aporta la psicología, que ahí está, digamos, gran parte de la explicación de todo lo que hacemos en la vida. Nuestros tres primeros años de vida son fundamentales. Entonces, siempre voy en búsqueda de esos tres primeros años, de lo que pasó, de los hitos, los hitos no públicos, sino que los hitos que dejan huella en un ser humano y que explican las conductas posteriores. ¿Y cómo te abres camino en ese...? Porque ese mundo es súper privado, es súper hermético, sobre todo en este tipo de personajes. A mí me ha tocado también reportear, a mí me tocó investigar todo el negocio de SEMA en su minuto. Me tocó también investigar también a la familia Pinochet y es muy difícil entrar ahí. Es muy difícil poder desentrañar poco más de esa figura pública y hablar de estos personajes que son, de cierta forma, tienen un cierto ensalzamiento, sobre todo en sus seguidores y los que conocen ese aspecto más privado, más íntimo, son precisamente, suelen ser gente que las suele brindar a estos personajes. ¿Cómo abrirse espacio para poder ingresar, ganarse la confianza de las puentes y romper ese cerco? Bueno, hay parte del cerco al que no pude llegar. Digamos que son los hijos, no quisieron hablar, ella misma tampoco. Pero, inmediatamente, el segundo círculo, que son nietos, sobrinos, empleados, amigas de la infancia, en el caso de Lucidiar, familiares, las primas, todo ese círculo fue fundamental para acceder a esta fuente. Y claro, no es fácil, digamos, no es que uno agarra una guía de teléfono y empieza a llamar a toda la persona que aparece con apellido hierro. Es un camino parecido a la investigación periodística, que es la famosa teoría de los círculos concéntricos, o de saltar desde la periferia hacia el centro. Que más que un método, digamos, un camino lógico y sensato, si yo quiero llegar hoy día al presidente de la república, sé que en términos estadísticos me separan siete personas. La gracia es saber o tratar de encontrar uno de esos siete que va en dirección hacia el centro y no que sigue dando vuelta alrededor. Y en eso yo creo que me sirven los años de experiencia, que son también años de acumulación de fuentes a las que puedo acudir. Entonces yo tengo fuentes por el libro negro, por ejemplo. Desde el tiempo del libro negro tengo fuentes entre exfuncionarios del régimen militar, a los que recurro cada vez que quiero entrar a esos círculos. Entonces son fuentes que se han alimentado de confianza mutua, de no, de digamos, jamás revelar su identidad y que también de mi parte me consta que tampoco ya están en el negocio de querer hacer alguna operación política porque en realidad sienten un cierto placer de simplemente saber en qué ando yo. Es como el beneficio de enterarse primero es lo que los lleva a ayudarme, creo yo. No hay más que eso. Entonces por ahí, claro, empiezo a enganchar a... Ese sería como mi fuente siete y de ahí voy a las seis y a las cinco. Y es paciencia, es tiempo. Y es saber escuchar, creo yo. Yo creo que la habilidad más importante para la escritura narrativa es saber escuchar y apagar tu radio interna. Porque uno tiene una radio, tiene convicciones, tiene opiniones sobre los temas y los sujetos que va a entrevistar. Y entonces psicológicamente tiende a descartar algo que te dicen que no calza con tu cuadro previo. Entonces la habilidad de escuchar es anotar esos desfases porque puede ser que tu opinión esté equivocada o sejada. Y así, por ejemplo, como ejemplo de esto, el que luciría era garabatera. A mí no me cuadraba con mi imagen previa, digamos. Yo iba a reportear a una señora que es muy dura, muy esto, lo otro, pero no me la imaginaba en mi cuadro mental como una mujer que dijera chuchada todo el tiempo. Y además como un arma de ataque, digamos, de relación. No como chiste, no como en una fiesta, digamos. Pero escuché esto, empecé a escuchar esto en personas distintas que no se conocían entre sí, que no tenían ningún interés, digamos, en poner esa imagen en mí. Entonces, cuando, digamos, me di cuenta que yo era la que tenía un desfase, entonces intencionalmente fui a reportear después ese punto y efectivamente descubrí una beta de su personalidad que no hubiera descubierto si no hubiera apagado la radio. Oye, y porque, por ejemplo, eso también tiene que ver mucho con el periodismo narrativo, de cierta forma. O sea, que tiene mucho que ver con buscar esta historia, desentrañar y ir más allá, conversar mucho. Esto que tú hablas de escuchar, de repente de sacarse los sesgos y ponerse frente a los personajes y a quienes te hablan, tiene mucho más que ver con el periodismo narrativo. Pero aquí también hay, esto finalmente es una pieza también de periodismo de investigación, que también es otra cosa y contiene otros elementos y otras herramientas y otras metodologías también. O sea, aquí hay trabajos de archivo, de ir a buscar documentos, de ir a buscar, de armarse cronologías para buscar las fechas. ¿Cómo empiezas a plantearte esos vacíos, para hacer ese equilibrio? Como tú bien decías antes, no solamente datos, pero tampoco solamente testimonio. O sea, ¿cómo se arma ese trabajo para empezar a ordenar esto? Para no solamente contar una historia respecto a las voces que pueda ir buscando y encontrando, sino que además también corroborando, contrastando y poniendo el dato duro que finalmente también le da el sustento a todas las afirmaciones que se hacen y a la hipótesis que se plantea en el trabajo. ¿Cómo se ocupa eso para la construcción de un personaje? ¿Cómo se ocupa esto de los datos para la construcción de una historia y no un reportaje de investigación que solamente busca denunciar e impactar, sino que busca otras cosas, una construcción mucho más profunda? ¿Cómo se arma esa estrategia de la búsqueda de información en paralelo a la búsqueda de las fuentes? Bueno, yo creo que yo nunca lo he separado en términos, en el reportaje de investigación. A mí me, desde que estaba en la escuela, me parecía que leer investigaciones periodísticas desprovistas de historia era como tragar papel lija. O sea, cuesta, cuesta y hay que querer mucho enterarse de los datos para leer solamente piezas construidas con datos. Digamos, desde el punto de vista de servir a la audiencia, creo que contar, incorporar los datos en la historia de las cosas que han pasado es mucho más eficiente como herramienta periodística. A veces no se puede porque, por las construcciones del tiempo, del deadline, de los espacios periodísticos, o sea, uno tiene una página y no puede partir con un soneto. Entonces, digamos, las restricciones del formato, del medio, todo, determinan cómo vas a contar la historia. Pero en mi actividad como periodista siempre he tenido la preocupación de contarlo de una manera que otro ser humano que no tenga nada que ver con ese tema entienda lo sustancial y se quede con lo sustancial. Y lo sustancial no es un dato. Lo sustancial es una injusticia, es un abuso, y eso tampoco se cuenta usando esas palabras. Se cuenta contando lo que pasó y que la gente construye su cabeza. Ah, aquí hubo un abuso. Pero creo que es un desafío y que es súper difícil, que no es fácil, no hay, o sea, hay maquetas, metodologías y tal, pero creo que al final es un arte. Es un arte porque cada proyecto tiene sus propios desafíos y hay que tomar decisiones de qué pieza vas a poner en qué parte. Y lo más difícil, tal como tú señalas, es que hay que reportearlo todo. Por ejemplo, la primera página de Doña Lucía cuenta una escena íntima donde ella está sola. Entonces, alguien, un escritor de ficción podría decir, bueno, lo inventó, pero no lo inventé. Y está señalado a pie de página que está reconstruido sobre la base de testimonios de personas que la ven, que hablan con ella, que han escuchado lo que ella les dice por teléfono. Entonces, lo que ella dice en ese teléfono es cosas que ha dicho. Entonces, hay que, digamos, el reporteo tiene que incluir el reporteo del ser humano en lo que hace, no en lo que dice solamente. Y a mí me parece que eso es fundamental, porque nosotros siempre tenemos la tendencia, todos los seres humanos, de contar la mejor versión de nosotros mismos. Por supuesto que al hablar siempre somos héroes y heroínas. Lo importante es lo que hacemos. Entonces, yo creo que eso, ese es el trabajo, y por eso uno se demora tanto, porque tú no puedes solamente entrevistar a la persona y decirle, bueno, ¿cómo influyó ella en su vida? No, me hizo que me despidieran porque fui infiel a mi mujer. Sino que, ¿cuándo? O sea, la historia completa. ¿Por qué usted entró al ejército? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Bla, 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 bla. O sea, la historia completa. Y yo creo que cuando las personas, tú les pides la historia completa, tampoco se dan cuenta de lo que te están diciendo. O sea, no, bajan las defensas porque tú no le estás preguntando, ¿ella era mala o era buena? No, tú le estás preguntando, ¿cómo era? ¿Qué pasaba entre ustedes? Y en ese relato libre, las personas van construyendo o te ayudan a construir ese personaje, vuelvo a decir, sobre la base de lo que hacen, no de los juicios de valor. Eso es súper interesante lo que estás planteando ahí, porque, bueno, a mí también me ha pasado que de repente he estado yendo a alguna entrevista donde estoy buscando una información específica, pero sé que es muy difícil el tema de la vallanadera. Entonces, de repente también creo que lo que estás planteando acá también tiene que ver con la estrategia que uno debe desarrollar al momento de enfrentarse a las fuentes de información. En algunos casos me ha pasado que debo entrar con otra parada, otro frente, de cierta forma. Esto también lo que tú estás diciendo de dejar que la gente hable, no llegar con una pregunta específica, sino que, sobre todo en estos trabajos que requieren tiempo y uno se puede dar ese lujo de dar conversaciones mucho más amplias que sacar una cuña nada más. Claro, uno de repente puede entrar a, cuéntame tu historia. Y finalmente también es una estrategia de cómo abordar la fuente y cómo, de cierta forma, abrirse ese espacio. De repente he estado en esas conversaciones que duran dos horas que me contaron historias fascinantes que de repente yo no, la verdad yo no iba a buscarlas, pero finalmente me encontraba con ellas. Y en los últimos 15 minutos ya también cuando ya había roto el cerco, había logrado una compenetración también con el entrevistado, ya también me daba un pie como para poder lanzar las preguntas que sí llevaba y que eran como más concretas. Y muchas veces ahí también no se dan cuenta o también del peso, finalmente, de las cosas que están diciendo. ¿Cómo es eso de armar una estrategia? Porque esto no es salir a buscar y a pescar qué es lo que salga. Siempre el trabajo de la investigación periodística, es algo súper metodológico, tiene que ser súper bien pensado. ¿Cómo te armas esa estrategia? ¿Cuáles son los roles que tú asumes como entrevistadora? ¿Y cómo tú eliges cuál vas a usar para cada tipo de entrevistado? Bueno, creo que lo primero, en el pre-reporteo, que es bastante libre, que también es buscar mucho documentación, porque a los documentos no los tienes que entrevistar y, digamos, son un gran apoyo para armarte un cierto cuadro de lo que necesitas saber. Yo creo que es súper importante, antes de pedir una entrevista, saber lo que necesitas saber y no llegar a preguntar cosas que ya deberías saber, que ya te las debiera haber dado a un documento, un libro que ya se escribió. O sea, el pre-reporteo para mí es un proceso de intoxicación de información, donde trato de abordar todo lo que se ha escrito, dicho sobre la persona. En este caso, de Luciria no se había escrito ningún libro, había escrito un perfil Marcela Ramos y había un trabajo también en la Universidad de Acoportales de unos jóvenes que hicieron una tesis sobre ella. Son los trabajos que leí, que fueron como la primera base, pero no había libros ni biografías, pero sí había mucho que se escribía sobre ella a la sombra de Pinochet. El propio Pinochet hablaba de ella en su biografía. Entonces, entrevistar a los documentos es lo primero, porque te permite afinar esa estrategia. Creo que es mala estrategia partir entrevistando a tu fuente de oro porque la vas a desperdiciar. Y es súper anticlimático después volver a la fuente, hacerle preguntas que no le hiciste la primera vez. También he tenido la experiencia de ser entrevistada y es súper penca. O sea, tú te formas una mala opinión de la persona que te viene a preguntar cosas que ella debería saber. Se las contestas, pero no existe ese encantamiento con el entrevistador, que creo que también es súper importante. Entonces, creo que la estrategia para eso es un pre-reporteo súper, súper temoroso. Por ejemplo, para el libro de la justicia, yo me iba a meter a los seminarios sobre el poder judicial, académico, latero así, soporífero a morir, pero que me sirvieron a mí para entender bien el problema que quería retratar. Y si no hubiera pasado por ese como diplomado informal, hubiera preguntado tonteras, digamos, o me hubiera quedado en las cosas anecdóticas. Entonces, creo que esa es una de las trampas más grandes en la que cae el periodismo narrativo muchas veces, que es embelezarse en la anécdota. Sí, a mí me pasa eso mismo también, y eso también se lo planteo siempre a mis alumnos de periodismo de investigación, y bueno, también lo vamos a estar conversando en el Magister el próximo semestre, en los módulos también de investigación, porque esto, aquí, la base del poder que nos empodera a los periodistas o a los entrevistadores, es básicamente la información. Esto de informarse previamente, de llegar con la información, con una línea base sobre la cual vamos a construir las preguntas y la estrategia con la cual vamos a abordar las fuentes. Porque es muy distinto cuando uno aborda una fuente y ve que, y esa fuente ve que uno no está lo suficientemente informado. Muchas veces sienten que están haciendo una, que están perdiendo el tiempo. En cambio, cuando uno llega con una información, llega informado, documentado, conociendo con quién está hablando y sabiendo muy bien qué es lo que quiere obtener de esa persona, va a ser mucho más fácil. Va a ser equiparar la relación entre el entrevistado y el entrevistador y, claro, va a ser esa relación que hace que el entrevistador sepa que tiene a alguien al frente que sabe de lo que está preguntando, que no le puede meter el dedo en la boca fácilmente porque le pueden contrapreguntar. Es súper importante en el periodismo de investigación. Y también es súper importante en este otro periodismo porque tocaste un punto que también es importante. En ese pre-reporteo también tienes que saber más o menos, uno nunca lo sabe completamente de antemano, pero tienes que saber más o menos cuánto calza la persona a la que vas a entrevistar. Qué le duele, cuál ha sido su propia historia. Entonces tú tienes que, en el fondo, investigar, hacer pre-biografías de las fuentes a las que vas a entrevistar porque eso también le da una categoría y un peso distinto a lo que te va a decir. Entonces, sobre todo cuando es reporteo de este ámbito personal. Por ejemplo, una persona extremadamente dolida con tu personaje te va a decir cosas probablemente en que el odio, la motivación, el rencor, va a teñir lo que te va a contar. Entonces uno tiene que también hacerle entrevistas a personas que la aman, que la aman y que darían su vida por ella y ver si en algún punto los relatos coinciden. Y eso es lo que me pasó con Lucía. Digamos que tanto las personas que la amaban como las personas que tenían algún requiebro con ella coincidían en relatar o describir al mismo personaje. Entonces creo que ahí uno sabe que está por buen camino. Cuando no hay dos Lucías completamente distintas para uno y para otro. Eso que acabas de decir también yo creo que es súper importante. Las motivaciones que tiene la gente para hablar. ¿Cómo uno las lee? ¿Cómo uno puede llegar a esas? Porque esas motivaciones son las que realmente nosotros tenemos que saber usar a nuestro favor para poder obtener lo que queremos buscar de la historia con esos personajes. ¿Cómo uno logra a llegar a identificar cuáles son esas motivaciones? ¿Cuáles son también las principales motivaciones que tú ves en las fuentes para que las pueden motivar? ¿Cómo uno puede llegar a hablar o a callar y cómo nosotros tratar de reventir o usar eso a nuestro favor? Bueno, creo que voy a tener que discrepar de ti porque creo que la clave está en que no no llegar con la actitud de cómo le alimento, por ejemplo, el rencor para que hable o esa cosa de usarlo, sino que es más bien, mi perspectiva es la compasión y la comprensión. Todos somos seres complejos, somos todos ángeles y demonios. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando con una persona que está dolida, por ejemplo, con Lucía Iriar, esa persona puedo haber sido yo en las mismas circunstancias dado que estuviera en esas mismas circunstancias. No estoy ahí, por lo tanto, no puedo juzgar a esa persona desde mi lugar. Y lo mismo con la que lo ama, que la ama. También puedo entender por qué la ama desde su perspectiva, desde sus zapatos, y no la voy a enjuiciar porque yo no la amo. Entonces, ni la voy a usar, tampoco le voy a decir ¡Ay, si ella era tan buena! Estoy de acuerdo con usted que era tan buena para que me diga más cosas, sino que simplemente comprendo desde dónde se para y desde dónde se para converso con ella. A eso me refiero yo con apagar la radio, porque si uno va con la radio prendida, a uno, digamos, hay hay comunicación no verbal que es muy fundamental. O sea, uno llega con una actitud corporal, con una manera defensiva de plantear preguntas o defensiva o agresiva de la que no se da cuenta y no entiende por qué la fuente, digamos, se cerró o no quiso hablar, o se paró, o te dedico hasta aquí nomás. Entonces, yo creo que lo más importante es también ese autocontrol, entender que uno está ahí en función de un rol. Uno está haciendo eso porque quiere llevar esa información que es relevante a otros. Entonces, no estoy yo ahí para 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 ganar en mis causas ni para destruir a mis enemigos. Estoy para recoger información que es relevante. Y la información personal, psicológica, es muy relevante, porque ayuda a entender la historia. ¿Por qué pasaron unas cosas o por qué pasaron otras? ¿Por qué la dictadura duró 17 años en vez de 5? O sea, ahí eso es todo. Todo eso se teje no en la CIA, no en el Pentágono. Eso se teje, eso se tejió en la interacción de los seres humanos que ocuparon la dictadura para ejercer su poder y también para proyectar sus propios miedos, temores, traumas, etcétera. Entonces, yo creo que lo más importante es llegar con esa actitud de que yo estoy de curiosidad. Yo estoy tratando de entender esta cuestión. Estoy tratando de entender y quiero que usted me cuente su perspectiva de, digamos, cuento libre, cómo es, cómo fue para usted, pero ahí de nuevo el dato, el dato. Entonces, yo entré y había una silla y choqué con la silla. No, yo entré y esta vieja de mierda. Claro. Sí. Claro. Oigan, por si acaso, a todos y todas, bueno, los que no saben, si alguien se está sumando recién, estamos conversando con Alejandra Matus, periodista de investigación y profesora del Magister de Escritura Narrativa que está lanzando la Universidad de Alberto VIII. Y si alguien tiene alguna pregunta para hacer que le podamos hacer a Alejandra, también lo invitamos a escribirlo en el chat que al final de la conversación, vamos a abrir un espacio para preguntas si es que las hay, por supuesto. Bueno, tú también no solamente estás centrado en los libros, también has hecho harta investigación en medios, ¿cuáles son las diferencias también metodológicas también que puedan existir en esto, en estos trabajos como de largo aliento, pero a la vez también hay trabajos que son más cortos, por ejemplo, la semana pasada publicaste uno en La Voz de los que sobran, precisamente sobre unos casos de abusos por parte de sacerdotes jesuitas y una red de encubrimiento que habría habido ahí. ¿Cuáles son los elementos que hay diferencias respecto a la metodología que usas para uno y otro? Y también ¿cuáles son las similitudes de estos trabajos tanto de largo aliento como más de corto aliento y que buscan también otro tipo de impacto? Bueno, en el trabajo, o sea, lo que te digo, lo que te decía hace un momento que es el formato, el formato, el medio y la y el deadline, la necesidad de entregar o de que la de que la información tenga uso en un momento pertinente. es una decisión previa en este caso es un tema que yo ofrecí por lo tanto es una decisión que yo tomé. Yo podría haber tomado este mismo material y decir bueno, voy a escribir un libro y entonces hubiera profundizado en cada aspecto que comuniqué pero me parecía que era información pertinente en el presente y por lo tanto tenía que tomar esa decisión cómo abordar este tema que da para libro, da para crónica narrativa, da para digamos todos los formatos que te puedas imaginar cómo abordarlo en un tiempo limitado y en un espacio limitado y tratándose de abuso sexual tampoco es un tema que uno solo pueda abordar desde los datos porque en el fondo es un el fondo del tema es un reclamo de de la víctima central del artículo no solo sobre respecto del abuso que sufrió sino del maltrato que significa la indolencia la indiferencia o el ocultamiento y claro y sobre velocidad y en velocidad entonces yo creo que eso digamos no te podría decir no creo que todo esté así como te lo pudiera señalar como momentos así de planificación porque no es verdad pero sí con el interés de equilibrar todos los elementos porque hay elementos de investigación clara que son comunes al periodismo el periodismo requiere establecer cuáles eran los hechos las fechas los protagonistas las personas que participaron estuvieron o no estuvieron allí verificar que las cosas ocurrieron y para eso hay documentos fuentes pública y cerrada digamos que es esa base esa primera base del artículo ahora sobre eso también reporté escenas y momentos de cosas que ocurrieron que cuando las estoy tomando digamos no he tomado la decisión de voy a partir con esto no sé pero pero también abordo cosas que no son entre comillas información dura el hecho el abuso el ocultamiento el envío de un documento sino que algo que pasó que puede ser secundario pero que permite es una pequeña representación de lo que significa todos los demás entonces en esta escena que yo encontré es la escena donde se reúne Roberto con los jesuitas y él digamos los insulta y lo que le pasa a los jesuitas con el insulto y la interpretación que hace el abogado de ese insulto que es una escena digamos secundaria pero que puesta ahí en primer lugar te permite entrar al tema y entender este fondo cuál es la esencia de lo que se va a contar ¿cuáles tú crees que son los elementos narrativos que son más útiles al momento de de bajar una investigación y de de convertirla precisamente en una historia de no perder ese foco que lo que estás contando es una historia a través de la metodología de la investigación ¿cuáles son los elementos narrativos que más tú crees que son más útiles o más o más más importantes para para esa construcción de historia? Bueno yo creo que que como al final el artículo lo que sea el libro tú lo construyes después y tú lo construyes con las piezas que tienes y por cada pieza que usas dejaste 10, 20, 30, 100 fuera pero si no la tienes no la puedes usar entonces creo que el periodismo narrativo te exige hacer como esa pesca de arrastre donde tú tomas nota de lo principal pero también de lo secundario a diferencia del periodismo informativo o del periodismo de denuncia de una denuncia de ya por ejemplo Piñera escondió o no escondió tal cosa digamos ahí vas a ir al dato ¿no? ¿qué pensó Piñera? ¿qué hizo Piñera? ¿qué sintió? más al dato como lo que hiciste a través de redes sociales con los datos exacto eso es puro dato ahí ya claro eso es puro dato y ese puro dato y se muestra así y pan y list pero tiene otra función es otro género es periodismo informativo pero para el periodismo narrativo ese dato es apenas el punto de partida de hecho estoy trabajando en un proyecto de mayor aliento sobre el mismo tema y ahí ya no me interesan solo los números sino me interesa saber conocer si bien no a todas las víctimas del COVID conocer varios casos para que la gente sienta qué es cómo es morir por COVID cómo es una muerte que se pudo haber evitado y eso no se transmite con un dato para eso necesitas la historia claro oye pero ¿por qué decidiste lanzarlo por otra plataforma completamente distinta? Siendo que tú siempre has estado en la plataforma escrita explotando todo esto de una mayor narrativa pero decidiste en este caso tirarlo a través de redes sociales ¿por qué? ¿cómo? porque primero que nada yo soy tuitera vieja yo me abrí mi cuenta de Twitter en 2009 para mí siempre ha sido una herramienta para difundir por ejemplo cosas que me parecen interesantes siempre lo he usado como una herramienta profesional más que de opinión para destacar artículos en fin no me es un medio de comunicación extraño y empecé a publicar cosas de la pandemia en Twitter en febrero porque estaba acá porque estoy estudiando porque no estoy ligado a un medio y porque no digamos no le veo el pero lo 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 nuevo en el hilo del exceso de muertes es que fue la información puesta ahí digamos no era un link a otra cosa porque me pareció que era una herramienta súper dúctil disponible y rápida el periodismo informativo funciona si es contingente si el periodismo informativo un día después de la pertinencia lo he hecho ya no funciona ya se murió se pudrió el pescado entonces lo usé por eso no no para mí las redes sociales son un instrumento una herramienta que puede servir para muchas cosas pero también puede servir para el periodismo y la usé porque sirve no tuve mayor no tuve otra consideración no es que tampoco como que tome una voy a experimentar aquí no como te digo es parte de mi práctica claro lo que tenía a mano oye tú en este momento estás cursando estás radicada en Estados Unidos en Nueva York y estás cursando una una maestría precisamente en escritura en escritura creativa en la Universidad de Nueva York es que es bastante este ese programa tiene mucho que ver también con lo que estamos con lo que estamos haciendo ahora en el Magister de Escritura Narrativa en la Universidad de Nueva York ¿cómo ves tú la importancia de tomar este tipo de de instancias de este tipo de formación para para la para la creación de productos narrativos o de de productos editoriales tú ya tienes harta harta trayectoria en esto y aquí bueno hay gente que que quiere incursionar en esto y también como gente que ya tiene un un background ¿cómo crees tú la importancia también de tomar este tipo de 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 instancias de formación y qué elementos te entrega para para poder desarrollar este tipo de productos primero te voy a hacer una precisión estoy aquí porque estoy estudiando no es que esté radicada acá mucha gente piensa que yo vivo acá no yo me vine a estudiar y me vuelvo cuando termine mi plan de estudio respecto del de me parece súper importante yo tomé un primer taller de escritura narrativa en cuando estuve en Harvard en la beca Nieman y lo continué después cuando hice tuve en un máster en administración pública que es digamos es como más es muy cuantitativo pero seguí estudiando literatura y seguí estudiando técnicas narrativas por dos razones o por tres que creo que son importantes para quienes estén interesados en hacerlo lo primero es que los periodistas nos creemos buenos escritores pero hasta el periodista narrativo con más jinetas tiene la periodistez metida en el cuerpo todos tenemos formas de decir las cosas que hemos aprendido los años de oficio en los medios y es muy pegajoso y es muy difícil limpiar ese ripio si no lo ves y no lo ves a menos que otro te lo señale y para eso sirven los talleres narrativos porque porque tú no ves no ves que cuando dices vital elemento a menos que otro te lo señale y te lo diga porque no debes usar vital elemento es un aprendizaje y en el fondo es una hay que ya que está tan de moda la palabra hay que deconstruir el el lenguaje y las maneras periodísticas eso es un proceso como de deformación de la formación exacto exacto hay que hay que entrar a martillar y romper hay que romper maneras de construir el discurso que es automática y es automática porque sirve o sea tampoco es porque hay 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 caminos que el cerebro toma porque le permiten llegar primero donde quiere llegar pero de tanto pasar por ahí ya no te das cuenta que estás pasando por ahí eso como primera razón segunda razón es porque la narrativa de hechos reales es igual que la narrativa de hechos ficticios de hecho gran parte de lo que consideramos ficción son hechos reales en que la imaginación aporta un poquito pero tampoco podemos imaginar lo que no conocemos entonces no es tan larga la distancia entre la ficción y la no ficción de hecho en 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 estados unidos no se es literatura todo es literatura ficción y no ficción es literatura digamos en chile somos más me imagino que en otros países latinoamericanos también tenemos esta esta distinción más marcada como que el periodismo es es de un es un animal y la literatura es otro animal la 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 ficción o sea la no ficción para usar elementos de la de la narrativa tiene que conocerlas no es lo mismo con todo lo valioso que puede hacer querer escribir bonito que tener las herramientas para hacerlo hay que aprender a hacerlo son técnicas que se aprenden que se trabajan que se pulen que digamos que hay que saber así como uno sabe que está reporteando y lo que quiere obtener también cuando escribe tiene que saber lo que el peso de cada palabra que está usando tiene que pensar en la estructura que le va a dar tiene que pensar es otra capa más de decisiones que hay que tomar decisiones conscientes y digamos y tú no puedes tomar esas decisiones conscientemente a menos que que las estudies o salvo que sea un genio o genia que también existen pero se dan uno uno por siglo yo creo oye me hace que voy a abrir paso a un par de preguntas que han llegado que en Dora Muñoz pregunta que ¿por qué Alejandra te has especializado solo en investigación política y no en otras áreas? yo creo que yo no soy especialista o sea yo defiendo el generalismo del periodismo o sea si tú ves por ejemplo cuando escribí sobre el tema del COVID mucha gente salió a criticarme porque decían que yo no era especialista en salud ni en estadística ni en cuando escribí sobre el poder judicial que yo no era especialista en poder judicial cuando descubrí sobre la AFP que yo no era especialista en finanzas economía y sistema financiero efectivamente no soy especialista en nada soy especialista en buscar información relevante verificarla y difundirla y que es me parece a mí el corazón del oficio periodístico y es por naturaleza multidisciplinario uno tiene que aprender sobre la marcha sobre muchas cosas y abandonarla para meterse a lo siguiente y por cierto que lo que me anima es lo público o lo de interés público o lo que incide en lo público que es la vida de todos porque es mi oficio es como preguntarle a un doctor por qué opera pacientes porque es lo que manda mi profesión no significa que eso sea lo único que me interesa significa que es lo que hago como profesional ¿qué peso tiene el poder al momento de tú seleccionar un tema o elegir un tema sobre el cual te vas a embarcar? todo 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 tiene todo que ver porque si uno de partir de las personas tenemos horas limitadas del día para hacer cosas y entonces respecto de una investigación periodística que te va a tardar mucho tiempo y va a demandar de ti muchos recursos intelectuales físicos familiares también porque a veces hay que delegar el cuidado a los niños perderse fines de semana fiestas todo ese sacrificio esfuerzo gasto de recursos personales digamos hay que tomar una decisión de si vale la pena y si vale la pena tiene que ver con el valor social que tiene eso que vas a investigar entonces cuanto más valor social mayor vale la pena digamos y más arriba se pone en tu lugar de decisiones y para mí en Chile que tiene uno de los principales problemas de Chile es la distribución del poder o la concentración del poder si hay un elemento de concentración de poder de abuso de poder de de ese tipo de de temas está siempre por supuesto como un no es el único elemento pero es un elemento central en las decisiones que tomo sobre dónde a qué tema le voy a dedicar tiempo oye otra pregunta que nos llegó que es de Antonio Alcayaga que te pregunta cómo fue la metodología que utilizaste para jerarquizar los datos y la información para realizar una historia narrativa sobre todo en el caso de doña Lucía cómo fue ese proceso de jerarquización de la información y de ordenar porque es una investigación donde uno tiene mucha información y muchas veces es fácil perderse en eso la hipótesis es la que ayuda a ordenar ordenar sobre todo qué queda dentro qué sale y en este caso la hipótesis es que Lucía Iriar tuvo poder político durante la dictadura entonces su biografía que son 90 años cuando yo empecé a escribir el libro ya tenía 90 años son 90 años de historia y 90 años de historias de todas las historias que hay en esos 90 años entonces las preguntas que tienen que ver con Lucía Iriar sobre cómo se convirtió en qué se convirtió y cuánto influyó cómo influyó qué pasó después qué pierden el poder etcétera todo eso me ayuda a ordenar la información y a decidir qué queda qué sale pero una una biografía en este caso biografía no autorizada pero biografía al fin y al cabo no es como no es como una nota informativa en que uno quizá tiene un titular una bajada un lead y digamos las cosas menos importantes van apareciendo después es es otro orden de cosas y es más bien circular en que uno va va presentando un tema aparece otro tema otro eje otro eje pero todas las piezas tienen sentido si se ponen juntas no no se construye el perfil de Lucía Iriar solamente leyendo el primer capítulo para ponerlo en simple entonces es otra manera de de ordenar es menos jerarquizada en el sentido de esto es más importante esto menos es todo importante para para responder esta pregunta que nace de la hipótesis es un desafío esto de distribuir cada dato cada pieza cada cada relato en un texto sobre todo que es tan largo claro la biografía igual te pone un punto de partida y un punto de término que es cronológico ¿cierto? pero luego tú tienes que decidir si vas a usar la cronología como el orden o si vas a romper la cronología a mí siempre me parece más interesante romper la cronología que usarla de manera lineal pero tienes que saberla primero tienes que tenerla ordenada para empezar a mover las piezas y ese ese es como yo creo que es como el último gran desafío que es sentarse a escribir porque esa es la parte más entretenida y más por lo menos mi perspectiva es reportear es rico es estimulante uno se entera de cosas pero después sentarse a escribir y poner cada pieza donde tiene que ir eso es lo más difícil y lo que cuesta más tiempo y lo que hace doler más la cabeza oye y el título que es como la pieza clave con la cual tú llamas para afuera de hecho Guillermo Alday nos pregunta ¿qué connotación tú das a la palabra doña y las razones para elegirla como el título del libro? bueno porque claro ahí digamos yo creo que es el juicio de autor o de autora porque no es una información ¿cierto? doña Lucía no es un juicio y el juicio es que ella tuvo poder y en Chile se usa don y doña para señalar personas que tienen poder a ella le decían a veces doña Lucía más le decían señora Lucía pero a mí me parecía que señora Lucía no daba esa connotación que estaba en el libro que era doña Lucía y lo mismo respecto del ordenamiento de los capítulos inicialmente yo le iba a poner las casas de Lucía porque también hay una progresión de casas que en cada momento político se va cambiando de casas y he tenido obsesión con las casas pero cuando lo empecé a ordenar así en algunas partes me hacía fricción porque no calzaba precisamente con el periodo que quería contar y en cambio y esto fue como así como yo diría en los últimos meses de escritura me apareció en la cabeza esto de que ella era muy católica y sin embargo hacía digamos todo lo contrario por lo menos uno podía interpretar que hacía todo lo contrario de los mandamientos religiosos entonces ahí se me ocurrió como un juego de ironía más bien ponerle un nombre de un pecado capital a cada capítulo también licencia de autor porque eso no es información no es digamos es un juicio que es como de cierta forma un lujo que no se puede dar más cuando está haciendo un libro que es más de autor también claro es un juicio sustentado en el reporteo no es gratuito pero es un juicio de valor perfecto oye Alejandra bueno muchas gracias a todos por acompañarnos muchas gracias a ti Alejandra por venir bueno todos estos elementos que hemos estado conversando van a ser parte de los módulos que vamos a estar haciendo de investigación en el magisterio del próximo año esto de cómo enfrentar las fuentes cómo buscar la información vías para acceder a ella uso de acceso a información pública cómo armar la estrategia cómo diseñar esto que recién planteaba Alejandra que es la hipótesis que es el núcleo de una investigación y que sin ella es muy difícil que surja un trabajo efectivo bueno los invitamos a todos a revisar el programa a revisar el qué consiste el magisterio en la página web de periodismo de la Universidad Alberto Octavo y lo invitamos también a postular y a inscribirse para poder estar con ustedes el próximo año conversando este tipo de cosas así que bueno Alejandra te agradecemos mucho y ya nos vamos a estar viendo el próximo año también ya en la instancia cuando todo esto parta le demos la partida muchas gracias Juan Pablo ya pues a todos muchas gracias que estén muy bien y ya vendrán otras instancias y actividades para respecto al magisterio de escritura narrativa que como les decía están todos invitados a participar y a conocerlo de escritura de escritura de escritura de escritura que como les decía